La noche del 11 de junio de 1962 en San Francisco, tres reos lograron con éxito una de las fugas más complicadas. Te hablo de la fuga de Alcatraz. Pero comencemos desde el inicio. Más de 30 reos habían intentado huir de esta prisión de Alcatraz, considerada la más segura del mundo y donde se encontraban los criminales más peligrosos. Sin embargo, la noche de ese día, tres reos lograron con éxito una de las fugas más complicadas. Frank Morris y los hermanos John y Clare Sangley. Pero, ¿cómo lograron librar a los policías? O mejor aún, ¿cómo pudieron escapar de toda la seguridad que había adentro para caer en mar abierto, llegar a tierra y desaparecer? Pues bueno, esto ocurrió gracias a la mente brillante de Frank Morris. Frank Morris fue un hombre con un coeficiente intelectual arriba de 130. Y para que se den una idea, el promedio de una persona es de 100, por lo que Morris era considerado un superdotado. A pesar de ser un verdadero criminal, sus compañeros de Zelda lo consideraban muy solitario y muy callado. Inicialmente, los hermanos Anglin, Allen West y Frank Morris comenzaron a planear el escape durante las 24 horas del día. Sin embargo, Allen West no logró escapar junto a los demás. Allen West sería el líder y dueño del plan inicial. Este hombre fue el que le contó su idea a Frank Morris para llevar a cabo este escape. Allen sabía que se retiraba el ducto de ventilación, les daría el acceso a la galería de tuberías y por medio de esta podrían escalar al techo de la prisión. Pero esa idea no bastaría para lograrlo. Morris fue el que ideó el plan perfecto para buscar todos los sistemas de seguridad y fue el que reclutó a los hermanos Anglin para que se unieran al plan, quienes jugarían el papel de ejecutores. Morris fue el que armó el plan perfecto. Creó la estrategia para después de conseguir salir de la prisión, ya que caerían en el mar y para llegar a tierra tendrían que recorrer dos kilómetros, por lo que ingenió fabricar una balsa con todo lo necesario, chalecos salvavidas e impermeables de neopreno. Sin lugar a dudas, esta idea fue clave para que se llevara con éxito todo el escape, por lo que aprovechó y se convirtió en el líder. Y fue así que comenzaron a perforar los muros con brocas y cucharas que consiguieron del taller de carpintería y del comedor de la prisión. Día y noche sin descansar, pero con mucho cuidado para no ser descubiertos. Un dato curioso fue que elaboraron réplicas de sus cabezas con papel y cabello humano que consiguieron de la peluquería para dejarlas en sus camas y así simular que estaban acostados. La noche de aquel 11 de junio, todo estaba listo para la gran hazaña. Pero, ¿por qué Allen West no logró escapar? Pues resulta que éste no alcanzó a salir a tiempo de su celda, por lo que sus compañeros no les importó que fuera él quien planeó todo y aún así lo dejaron. Con resentimiento, Allen informó a la policía el plan y les dijo que los tres prófugos se dirigirían a la isla del Ángel, donde descansarían un poco para después ir hacia la costa opuesta de San Francisco. Las autoridades acudieron al lugar que señaló Allen y efectivamente se encontraron los restos de la balsa y al día siguiente se reportó el robo de un vehículo. Y fue así que los tres, John Anglin, Clarence Anglin y Frank Morris, no nada más lograron escapar de una de las prisiones más seguras del mundo, sino que ya no se supo nada de ellos. ¿Y tú? ¿Crees que el ingenio e inteligencia de Morris debe considerarse como mente maestra o fue pura suerte? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.